¿Qué es el objetivo de la Unidad Canina de Policía Federal? ¿Qué es el objetivo de la Unidad Canina de Policía Federal? La respuesta que tienen los asistentes o las personas que llegan a ver nuestras exhibiciones ha sido muy grata porque se llevan una experiencia, se quitan inclusive mitos o ideas equívocas que tenían acerca del trato con los ejemplares caninos. Sobre todo nos llegan a preguntar cosas que pueden utilizar ellos con sus mascotas que tienen en casa.